Iván Cepeda, Reteca. Bueno, presidente, yo no voy a responder en ese tono desencajado. A mí me parece muy contradictorio que el doctor Uzcategui hable de odio cuando viene a desahogarse al Congreso de la manera en como lo ha hecho. No, yo no voy a responder a improperios, con calma. No voy a entrar en ese juego. No, yo no le voy a caer en ese juego, senador Mejía. Bueno, ese es su terreno. A lo que voy a decir, a lo que voy es a lo siguiente. No nos echen cuentos. No nos digan que contra la Corte no hay una campaña. Por supuesto que la hay. Y la hay hoy como la hubo hace 10 años para acabar con los magistrados probos que están impartiendo justicia. Yo entiendo que a alguno les duela que no le haya salido la treta y que entonces, de ser yo el investigado, sea hoy él. Pero tiene que someterse a las reglas del juego porque él no es ningún ser que esté por encima de los ciudadanos de este país. No, señores. Él va a tener que ir a indagatoria como cualquier ciudadano a dar sus respuestas, a hacer uso de su derecho a la defensa, pero no a su derecho o lo que él considera su derecho a acabar con la Corte Suprema de Justicia. Y si eso no lo vamos a permitir. Y no nos van a asustar con gritos. Se lo digo de una vez, doctor Uzcategui, a usted y a la gente que lo acompaña en ese tono desencajado y lleno de odio, eso sí debo decir lo que usted ha opinado aquí. Del colectivo de abogados, el colectivo se defiende solo. No voy aquí a responder ninguna de las injurias que usted ha hecho. Me parece que una hoja de vida intachable al servicio de los derechos humanos reconocida internacionalmente no requiere defensa en este escenario. Gracias, presidente.